No iba a ser así Y tú me abandonaste cuando niño Siento que te quiero dolor El que yo siento no puedo seguir así Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Siento un gran dolor Cuatro, cinco, cinco Me juraste que yo sería tu amigo Que yo iba a ser tu amor De pronto me entrenaste Me envidiste y cuidaste tu pobre corazón Y tú me abandonaste cuando niño Siento que te quiero dolor El que yo siento no puedo seguir Hoy trabajando en el condado de Montauntes Para todos los cargos de ustedes presentes Hoy viene esta noche Hoy en la presencia Y la participación de un servidor Y la participación de un servidor ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Baila, você pode ir? Música bienvenido bienvenido un sonido carismático un sonido carismático ¡Suscríbete!